Bueno, 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 ¿qué es esto? Guillermina manda a decir que ya llegó tu papá. ¿Qué? El centauro. Vino por la pistola. ¿Tú lo viste? Sí, creo que sí lo vi. Al que sigue bien fue uno de sus matones. Vete para arriba. Escúchame una cosa. Voy a estar arriba. Cualquier cosa que pase, yo bajo. ¡Ah, bueno, ya vamos! ¡Vale, ya, vámonos! Con cuidado. Sí, sí, sí. ¿Quién? Adivina. Pues, ¿cómo que quién? ¿Quién puede ser? Pues, a veces viene la señora que me renta aquí o a veces traen los garrafones de agua. Ya. ¿Y esto qué? ¿De la pelea? Sí. No sabes cómo te lo agradezco, ¿eh? No sabes lo que he logrado con tu infiltración ahí en el gimnasio. Ajá. Me parece que aún no. A ver, Gato, yo no creo que puedas escuchar nada con un vaso en el piso. Desde aquí escucha todo lo que está pasando ahí abajo. ¿Todo? Sí, todo. ¿Y que así es? Nada. Estaba... Pues, aquí. Me voy a quedar aquí toda la tarde. Bueno, como ayer, pues, con la pelea, hoy no voy a ir al gimnasio. Ah. El Emilia te mandó algo para mí, ¿no? Sí. Ay. No sabes cómo quiero esta pistolita. Esta pistolita y yo estamos predestinados a terminar juntos. Como tú y como yo. Si no caminaras y si Bianchini apagara la ducha, todo sería más fácil. Además, ¿de qué tanto te preocupa la Yola? Ella solamente tiene ojos para ti. Es que lo que me preocupa no es Yolanda, es el... el tipo este que está con ella ahí abajo. Él se llama suerte. Te deseo suerte, aunque no sé para qué. ¿Sabes qué? Vamos a ir pronto. Tú y yo juntos a celebrar. Tampoco sé qué vamos a celebrar. Pues... Ya sabes. Me gusta guardar secretos. No sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Ya. Esa me la quedo yo.